¡Suscríbete al canal! Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Mi esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acaburco Acá, acá, acá En Acaburco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Mi esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acaburco Yeah, it's outside Recuerda me, recuerda me Sacaburco Take me to Acaburco 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 Recuerda me, recuerda me Sacaburco I want a falling I want a falling Sí, I want a falling Oh, 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 oh Oh, 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 oh Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena Ella Macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá It's Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche It's Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 acá Bailándose es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 oh, take me to aca. Acá, 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 ¡Suscríbete al canal! Necesito esos colores y de todas las pasiones Podemos revivir la magia en las pensiones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailarnos es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 Una madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer, y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La magarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailándose es el amor, acá, 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 esperanza en el corazón, acá, 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 en Acapulco. ¡Suscríbete al canal! Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores, acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailándose es el amor, acá, 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 esperanza en el corazón, acá, 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 take me to Acapulco. ¡Suscríbete al canal!